Ella a mi me gusta porque no andaba en polémica, polémica Mi hija estaba toda ahí de las malas vibras, ella alérgica, alérgica Conmigo se viene y nos vamos a darle un volteo pa' la América, América Tranquila mamita que ya no estaba esperando una Cadillac, Cadillac Me siento en la nota, esquivando los flash Yo enmascarao y mi baby en máscara Tienes mucha envidiosa, por ser una diosa La gente es muy chola pero no sabe nada de na' Que yo soy el que te rapto, prendemos en fuego el cuarto Tú estás sata y yo estoy sato, te paso a buscar en la Raptor Perfumo de bomba, estoy doble botón, en el collón bordeaux Mami dime que pajo, si nos ven junto, mañana suento Será por mi tattoo, él me reconoció No me voy a olvidar de la primera vez Me toqué busca' y por fin me encontré Un amor real, como siempre soñé Ay tú me amas, yo lo sé Ella no le tiene miedo a la fama, la fama Solo quiere que la quieren de verdad, de verdad Con mi huella se ha portado de pana, de pana Y ella siempre me pide que le dé más, le dé más Y si se meten, que comenten, total no pasa na' Tranquila, es una fiesta, venga para acá Hoy va a haber castigo, puro y agresivo En tu cuerpo estoy poseído A la noche pa' Estados Unidos, ey La vas a pasar cabrón conmigo No te vayas, baby no te vayas Te vas a ser mía, lo predijeron los mayas Ahora que soporten y lo vean a la altura A mí me encanta tu figura Yo no soy de motel, te llevo pa' un hotel Uno de cinco estrellas, pida lo que quiera usted Y ahora hay que prender, me hace enloquecer Por ahí andan los feos y yo no me dejo ver Ella a mí me gusta porque no andan Polémica, polémica Mi gata va toda y de la mala vibra Es alérgica, alérgica Conmigo se viene y nos vamos a darle un vuelto pa' la América América Tranquila mamita que ya no estás esperando una Cadillac Cadillac